La boda la celebraban en la selva del Coyote La boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban locos colotes, cantando bien esos hotes Estaban bien borrachotes, cuando llegó este colote Cuando llegó este colote, calmando a veces el lindote Hoy se casó el buitacoche Con una braca famosa la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa Estaban en el estrado cuando llegó este colote Estaban en el estrado cuando llegó este colote Quiriéndole su carparro, rodado pero comprado Comprado con su tierra Y hasta se quita el sombrero Y hasta se quita el sombrero Y dijo su compañero Hoy se casó el buitacoche Con una braca famosa la boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Estaban en el estrado cuando llegó este colote Estaban en el estrado cuando llegó este colote Quiriéndole su carparro, rodado pero comprado Comprado con su tierra Y hasta se quita el sombrero Y hasta se quita el sombrero Y dijo su compañero Y a mí me hace un grito mi primo ¿Qué pasamos primo? Estaba música negro con la que último Y dijo al rachito de los coreanos Estaba ser hermosa Hola gallera Zavala Y su pastor Cristiano Hola Martínez Estaba suena ¿Qué pasamos con Victoria primo? El saludo para la aurita De paso blanco saludo El perdido de rapida Es un paso primo Ahí van las dudas Vamos a ti bien, se nos cruza Hacia la playa Entonces es de maravilla A los amigos De grupo Tormenta del Norte Saludos A los amigos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 En otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo esmenazó Y sales a la calle Buscando amor Andamos en los brazos de otro amor como si nada Creo que se te olvidó que yo te amaba Y mira que vergüenza siente mi alma Y con los pruebas atrás de la casa Sabía que me ibas a querer y te insistía Dos inviernos protegió tontería Ahora vas con él y me miras Y me da vergüenza porque un amor como si nada es de su vida Y le entregas los besos y las caricias que deberían ser mías Y me da vergüenza porque todo sabe que siempre te amado Y en mi corazón lo dejas humillado Tan derrotado Andabas en los brazos de otro amor como si nada Creo que se te olvidó que yo te amaba Y mira que vergüenza siente mi alma A ver la gente de San Juan del Río Querétaro No sabe que me ibas a querer y te insistía Dos inviernos traté que tontería Ahora vas con él y me miras Y me da vergüenza porque un amor como si nada es de su vida Y le entregas los besos y las caricias que deberían ser mías Y me da vergüenza porque todo sabe que siempre te amado Mira mi corazón lo dejas humillado Tan derrotado Amén mi primo ya estamos de regreso Seguimos esta noche saludando y felicitando cordialmente a los novios Nelly y Cristian Una vez más gracias por la invitación A la gente del Fiero y Sus Coyotes El saludo por ahí El abrazo para los muchachos Como no por ahí presentando su música Mientras tanto vamos a continuar esta noche Seguimos adelante con más guapanguitos Más corridos Más norteñas que nos están pidiendo Y más saludos Primo Pedro ¿Qué tenemos? Bueno un saludo dice para los Ramírez del Chivato Nos está pidiendo el perro vejero Vamos a comprecerle con esos temas Los temas de la música de guapanguito De los temas de Grupo Legítimo de Música Original Ahora viene Dice Son de la rabia para los cortes De Dolores Hidalgo También compadito Saludo a la gente de Dolores Hidalgo Y Los de la Day 12 El pistolero compadre Nos están pidiendo Bueno Ahorita la vamos a complacer A ver la gente que trae el sombrero Arriba el sombrero Arriba el sombrero Arriba el sombrero Que se ve bonito La foto en la foto Es pa'l face Música 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 Andándome yo paseando por las calles de San Luis Por ahí iba a pasar, se me fue mi caballer Tuve lugar para haberlo agarrado, no lo agarré por andar vacilando Y se escucha el grito de las mujeres Morena tu cabalí, ay dime quien te lo dio A mi nadie me lo ha dado, mi dinero me costó Morena tu cabalí, ay dime quien te lo dio A mi nadie me lo ha dado, mi dinero me costó Tuve lugar para haberlo agarrado, no lo agarré por andar vacilando A ver primero, a ver, a ver, si está, si está bueno que baile mi primo Pero ya nos tomaron el teclado hombre, hay con mucho cuidadito A ver Allá bajita, allá bajita A la rosa es doble edad en Chivato, Guanajuato Órale, vamos a ver, vamos a ver Señora su periquita, me dijo que es para el río Y yo le dije que no, porque te da mucho frío Pica, 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 perica, pica, pica, pica la pera Pica, 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 pica la mano Ahí fue el buen amigo René González Muy nomás Señora su periquita, me dijo que es para el río Me dijo que es para el pozo Y yo le dije que no, porque no te da regozo Pica, 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 perica, pica, pica, pica la pera Pica, 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 pica la mano Y yo le dije que no, porque no te quedan Pica, pica, pica la mano Pica, pica, pica la mano Señora su periquita, me dijo que para el cerro Y yo le dije que no, porque no tiene sombrero Pica, 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 perica, pica, pica, pica la pera Pica, 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 perica, pica, pica, pica la mano A ver la sala de los guías, todo ¡Soy, soy! ¡Bueno! Muchas gracias, ahí están los guapangos Bueno, vamos a bailar navajito, dígame ¡Ey! De los chacales, compadre Algo de los chacales, ¿sabes? Para el novio, para el amigo Cristian ¿Quiere algo de los chacales? Pues vamos a complacerlo, primo A tu casa no voy Porque dicen que no soy La persona ideal que te puedo llevar a la edad Salud por la familia Damián y José Manuel Damián Poca cosa no soy Tal vez tengan razón Si ellos buscan dinero, yo amor verdadero le soy Palos de Tepozotlán Yo te llamo María María María, mi amor Yo te llamo María María María, mi amor María, mi amor María María, mi amor María, mi amor Yo te llamo María María, mi amor Ahora somos la música Le veamos ahí para el novio José Manuel Damián Con mucho cariño Con el primo Cristian Con la familia Aguilar Me vas a llorar Me vas a extrañar Lo puedo jurar Cuando tus manos se delicen Tocando tu cuerpo Me vas a llorar Lo siento por él Pero más por ti El de comer por su cariño Pero tu deseo Se queda conmigo Porque yo fui Sigo siendo y seré El amor de tu vida Aunque maldiga Es el haberme conocido No tiene sentido No tiene remedio Aunque tu cuerpo Se disfraza de pasión Sigo siendo tu dueño Un saludo para los solitarios Y para el chico Lince Ahí viene ese papá Un saludo para el soledad Los dos inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida Un día te vi partir Sin decir adiós Yo te vi partir Quiero en tus brazos Abierto buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Y quiero apagar con tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Ándale pues ahí complaciendo A Cristian Ahí fue el feliz novio Con temas de los chacales Ahorita le volcamos más temas Por ahí de chacales Primo Tenemos una canción También que se llama Para que quieres que vuelva La raza del ring Y también tenemos Tema de inventa Mi compañero Un buen placer Ahí los plebes Antrax Guapaqueros y demás A para los ricos de la esperanza Y los 23 Los 23 de la esperanza Y los ricos de abajo Ande Una camioneta silberado Está estorbando por allá En la puerta Por allá en la pasada No sé En el camino Por mover ese Ese vehículo Ande A para las palmas A para el Jerry De parte del Rey del Norte Saludos Órale Vamos a continuar Mi primito Lo valiente es herencia De su padre De su madre Heredado la humildad El apoyo Lo recibió del cartel Zacatecas Es su tierra natal Muy tranquilos En la pasada En Calpa Hasta que un día Lo hicieron enojar El día de Guapaqueros Va de la Begoña Saludos Le ordenaron matar a una familia Y Panchito no quiso obedecerlos Sus principios no se los permitían No había forma de cómo convencerlos Matar niños, mujeres e inocentes Y por nada Panchito iba a hacerlo A los atrevidos A Panchito las broncas le llegaron Porque no quiso cumplir una orden Antorita su familia Antorita su familia secuestraron Le pegaron donde más le duele al hombre Del más grande al más chico torturaron Lo que hicieron en verdad No tiene nombre Como pudo Panchito hizo las cosas Y logró rescatar a su familia La santicina a muerte es milagrosa La santicina a muerte es milagrosa Dijo Panchito ahora va la mía La familia es sagrada y no se toca Se metieron con el que no debía Grandes jefes le dieron el apoyo El gobierno y también de la mafia Le asignaron un grupo de sicarios Se presa manquiamados con todo tipo de armas En caliente llegó y limpió el estado Se vengó y hoy es jefe de la plaza Aquí estamos para lo que se ofrezca Soy derecho y siempre fiel al cartel A la orden comandante hamburguesa Usted sabe que yo nunca sé rasgarme Soy Panchito, soy de Calpa, Zacatecas F1 esa es mi mera clave Y vámonos bailamos poquito Ándale pues Ándale pues Ándale pues ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 abeja reina que emisionabas, abeja reina una pulvera, abeja reina de oro y cena y Dios sabía, abeja reina vendía mi vida, abeja reina con tal de verte, abeja reina lo que querías, ¿dónde estarás amor? ¿qué te darán de cena? ¿quién te cobijará? abeja reina ¿dónde estarás amor? ¿qué te darán de cena? ¿quién te cobijará? abeja reina la vista estaba repleta, tiro de arra que se oía calopando como el viento, aquel canelo ocurría y aunque se había muerto famoso, mucha gente lo decía para los de don Francisco Ayanoza Hernández era su dueño, cantelo su orgullo pero un agente tramposo, quería llevárselo suyo prometiéndole más fama, al caballón número uno las grandes pistas lo esperan, prometían mucho dinero Hernández no les creyó, ya conocía aquellos juegos y por eso en un descuido, se robaron al canelo ya se llevan al canelo vencía la voz, la de heridos si acabó la mina de oro, Hernández se estaba en sí pero nadie imaginaba que ella tenía otro poco que yo decían que cargaba el diablo, mentiras no traiba nada lo que traía en su cintura era una pistola escuadra robaba y mataba a gente porque así se divertía su cabeza no tenía precio quince mil pesos valía Javier Rivera, Juan Marta, seguido por el gobierno los rivales le temían como si fuera de niños al otro me lo llamo siempre pido conflacidos legítimos son las cosas de la edad total de mi verdad te fuiste ayer dejaste en mis brazos un amanecer que ahora cuentan por ahí cambiaste hasta tu forma de vestir y a alguien adorarás con tu sombrer ya no me mandes decir que no me quieres perder que ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver invéntame y obligale a que te ame como yo construye con sus años mi existir hazle sentir lo que en mi te gustó invéntame y dale como a mi un beso a el a ver si se te eriza igual a la piel invéntame inventa lo que un día pudimos ser A la verdad las levitas carrenderás para el rancho viejo saludos y vamos a bailar los últimos guapanguitos ya casi nos vamos baileselo mi curivo A la verdad de la guardia saludos ¡Suscríbete! 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 Viene por mí, yo tengo el para sentimiento Nomás te quiero pedir que no me llores si muero Desde muy chico creí que eras el hombre de acero No te vayas a doblar cuando me quitan el cuero No le permito, vámonos a este tema, otra melodía más Antes que atrate yo a llamar a los entendidos Escúchame un minuto, quiero hablar contigo Te digo sin rodeos, me gustas pero soy prohibido No me gusta mentir ni que me mientan, prefiero hablarte Claro, no hablar verdades a medias Si quieres aceptar andar conmigo yo pondré las reglas En primer lugar, nunca se te ocurra verme en celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verán Ni a tu mejor amiga le podrás contar De ese amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave aquí es la discreción Dar un paso falso será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es lo divertido Y te gusta ir con unos y con otros Y pasas de mí, te olvidas de mí Te larmas bien, con todos menos conmigo Tus ojos son dos redes bofetadas Si los miro yo, me gritan que no Y andas por ahí, con todos menos conmigo Te gusta reír, delante de mí Sigues en tu papel de sirena feliz Y pierdes el control, con todos menos conmigo He llegado a pensar, más de una vez Que burlarte de mí, te produce placer Y buscas el amor, con todos menos conmigo Con todos menos conmigo Vamos a dedicar esta canción Con mucho gusto para los señores padres A los señores padres de los novios Con todo el cariño y respeto del mundo para ellos Ahorita me lo digan a los invasores de Nuevo León Conocido a la señora Aguilar de parte del novio Soy el fruto de aquel árbol Que elevó sus ramas muy cerca del cielo Para darme vida Y todos mis anhelos Me acarició con sus ramas Y bajo su sombra Poco a poco fui creciendo Bendita la hora Bendita la hora Del que admiro y quiero Me refiero a ti Mi querido padre Que siempre tu mano Me das con firmeza Ya en tu cabellera Las nieves reflejas Tu mirada es triste Pero siempre buena Me refiero a ti Me refiero a ti Ahora se rumbo, paquito Arriba, arriba Hey, hey Muchas gracias Ya nos vamos Para saludar el río Querétaro A ver, vamos a remover Una camioneta Ford Silverado Blanca Que está en la casa De Don Cuco Silverado Blanca En la casa de Don Cuco Vamos a remover La propietaria Los primos andras Otra vez, otra vez Continuando en esta noche Saludando a los novios Ya nos estamos pidiendo De ustedes Gracias Con permiso A la otra Con Paquito Dice Música Muchas gracias Siete de la muerte Vamos Nos vamos Nos vamos Muchas gracias Felicidades a los novios Nelly y Grisian Dice Música 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 Andenle con paquito Ya nos vamos Muchas gracias Grupo Legítimo Felicidades a los novios Felicidades a los novios A sus familias Música 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 No pertenezco al mundo donde vives Lo sé y eso me causa gran tristeza Tú vives incrustada en la fortuna Música Yo vivo encadenado a mi pobreza Música 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 Pondré mi corazón bajo mil llaves Música Para que ya no pueda lastimarlo Música Música Si quieres divertirte ve a la feria Música Allá podrás comprar hasta milagros Música 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 Tú miras el amor según su mundo Música Le niegas el valor a las pasiones Música Prendido en esperanza estoy viendo Música Tú vives destrozando corazones Música Música Recoge los mil pedazos de mi cariño Música 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 que yo te quiera, pero no puedo, de nada podrás servirte pedir perdón, si tú me has dejado hueco, sin sentimientos, robándome de pasada mi corazón. Y a mi llanto se acabó, mis pobres labios se secaron también, y aquel recuerdo de tu dulce querer, casi ya se oscureció, no me golpes por favor, que si ahora sufre yo he sufrido lo peor, porque me hiciste mil pedazos, y mi vida terminó. Andaba haciendo brazos, de otro amor retomo sin nada, porque se te olvidó que yo te amaba, y mira que vergüenza siente mi alma. Pensaba que me ibas a querer y te insistía, los inviernos traté de tontería, ahora vas con él y dime miras. Y me da vergüenza, porque el amor lo cocina en tu actividad, y le entregas los besos y las caricias que deberían ser mías. Y me da vergüenza, porque todos saben que siempre te amaba, y mira mi corazón lo deja su brillado, tan lento. Andaba haciendo brazos, de otro amor como sin nada, y aunque se te olvidó que yo te amaba, y mira que vergüenza siente mi alma. Andaba haciendo brazos, pensaba que me ibas a querer y te insistía, los inviernos traté de tontería, ahora vas con él y dime miras. Y me da vergüenza, porque el amor lo cocina en tu actividad, y le entregas los besos y las caricias que deberían ser mías. Y me da vergüenza, porque todos saben que siempre te amaba, y mira mi corazón lo dejas humillado, tan derrotado. Y me da vergüenza, porque todos saben que siempre te amaba, y mira mi corazón lo dejas humillado, tan derrotado. Y me da vergüenza, porque todos saben que siempre te amaba, y mira mi corazón lo dejas humillado, tan derrotado. Y mira, mejor no digas nada. Me da vergüenza, si ya todo quedó en el pasado, si ya te olvidé. Calla, mejor no digas nada. Dime, que ganas con llorar. Y calla, ya sé que estás sufriendo, es el precio de tantos engaños, y hoy debes pagar. Y si preguntan de ti, diré que ya te perdí, y callaré que por ti, mucho sufrí. Hoy que ya te he olvidado, quieres volver a mi lado, pero de mí tú ya no, ya no tendrás nada. Música Y si preguntan de ti, diré que ya te perdí, y callaré que por ti, mucho sufrí. Hoy que ya te he olvidado, quieres volver a mi lado, pero de mí tú ya no, ya no tendrás nada. Música 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 La música del Grupo Legítimo 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 El saludo La música del Grupo Legítimo 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 La música del Grupo Legítimo